hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo episodio de la historia de Kirby Star Alice con Rick Rex que tal muy bien en el anterior episodio terminamos aquí en el anello análogo se lo completamos con esa pieza de puzzle especial y vamos a continuar aquí a demarcación divina pues dale así que entonces sabes qué qué malo nos vamos a encontrar porque la espada es un poco obvia yo le hago spoiler pero ese malo se ve un poco obvio has visto hombre ese spoiler acaba de ser el spoiler de la hostia este puede ser y mira te lo voy a sacar vale eh mire estoy luchando podría ser ese sí ¿y este? ¿podría ser este? yo llevo al chef del episodio anterior joder lo cocinas ah se han metido dentro los amigos sí sí pero espera que para la comida necesitamos una nevera mierda cómo se hace la nevera tío espérate eh que sabía que se podía hacer una nevera me estás haciendo y yo le voy a agotar no tío creo que creo que no se puede ah he perdido el chef si me llevo un golpe solo no sino que puede ser por el ataque muy raro no tío una piedra no que sea inútil eh lo he visto soy un fantasma booo vamos piedra ah ahora que no conseguían despertar la piedra esto que perro que soy tío la piedra se atapó con B la piedra se atapó con B uuuh me has pintado pintura rocosa ¿en serio? ¿que cojones es eso? llevo un super ataque de pintura que raro ¿tú que te has pasado el juego y no te has sabido esa combinación? mira tiene tantas combinaciones aunque lo repitas tendrías que hacerlo 5 o 6 veces y te has visto o dedicarte todo el rato a jajajaja uuuh uuh si hay el nuevo el de la lengua bueno aquí hay un ataque cooperativo muy bien que soy la estrella que lo sepas no he hecho spoiler eh la estrella de amistad ¿Conduces tú o yo, eh? Porque me estás poniendo negro, eh, me mal conduces Vale, se puede conducir tranquilamente, ¿vale? Tú puedes disparar, dispara tú Cada uno dispara lo que quiera, ¿no? Si los voy matando, ¿me dan estrellas o...? Nada poco importa, ¿no? Cuanto a las vidas que hay Sí, coge todo, fenomenal Relájate, ¿vale? Tío Aprenda a conducir, cabrón Si me estoy dejando algo, ¿qué? ¿Esto qué es? Tienes que cambiar a un enemigo como ese Para cortarlo, para que lo estrella Entonces, mátalos Vale, ¿puedo conducir yo? Vale, entonces lo matas y tienes eso Cógelo, maldita sea Me estás jodiendo la vida, eh ¿Lo ves? ¿Dónde está? Yo lo estoy jodiendo Sí, ¿por qué lo estás jodiendo tú, cabrón? Que sí, que alguien me está jodiendo Me estoy conduciendo yo Solo conduce el primero ¿Y quién me está dando volantazos? Mira, yo no puedo dar hacia la izquierda ¿Sabes cómo se conduce, tío? Vale ¿Has aprendido? Vale, entonces tienes que cambiar Ahí, ¿no? Es demasiado fácil ¿Lo ves? Alguien me ha dado un volantazo ahora, tío Me cago en la leche Igual es tú mismo y te das cuenta Achácalos Tío, vale Ahora ya un poco, ¿no? Porque me están dando los volantazos Era obvio que necesitabas el agua, relájate Joder, tío, destapas con la estrella Que la estrella cuenta para todos Pues moriremos todos, tío, a mí me da igual ¿Esa es la estrella de amistad? ¿Qué amistad? El juego es de matar Ya... Vale ¿Quién está conduciendo porque está moriendo negro, eh? Tú Que yo no estoy loco, eh Me cago en la leche Estrella de amistad, tío Estrella de amistad, tío Lo van diciendo Alguien ha cambiado Me han robado el control Mira Puedo apuntar donde quiera Te acabo de descubrir, ¿lo has visto? Puedo ir atrás Somos inmortales, tío Tú dispara para adelante y lleva atrás, ya Pero los mata ni Dios Vamos Tío, ahí está Uy, hemos llegado Meta Knight, ¿dónde estás? Digo... ¿Reorganizamos? No Tú, tío, sácate esa mierda de piedra, por favor Vale, muy bien ¿Cuál me pongo? A ver, cógete el de encima tuyo El boomerang El boomerang Con los neos espadas ¿Es que de aquí? No, no, tía a la derecha A ver si tienes alguno de espada A la derecha Te van a aparecer enemigos Siempre aparecen enemigos Toca, toca, tranquilo Pero jojo... No, tranquilo, tranquilo Tranquilo, sube, sube Tranquilo, tranquilo Tranquilo, vale Tía a la derecha Vale Más arriba tiene que... Cógete ese Vale, tranquilo Todo te ayuda Tranquilo, sube, sube Tranquilo Tiene que haber alguien con una espada No, tío, este... Bueno, cógelo por si acaso Coge ese por si acaso Es que quiero la espada, tío A ver si es el enemigo Sí, ya está Pues cógete aquí abajo Van a aparecer Cógete el eléctrico Ese Sólo reloj Pues ya está Vamos pa' los También es muy fácil matarlo O sea, hay que ser primo, eh, para morir Tienes que tener menos de un año para... Coge esta Lo sabía Sabía que era pa' mí Lo sabía Apártate, tío, que voy Eh, electrocutamelo un poco Bueno, también me importa eso Vamos La batalla es súper épica Voy a poner el escudo, macho Porque estás sufriendo demasiado, eh Es que ha ido un momento que me has despistado Haciendo tú los ataques Pensaba que eras él Chavo, anda que tú... hostia, todos estáis en la muerte Yo voy a que estoy arreglando mi vida para que no mueras tú Eh, que me ha quitado esto ya Eh, te ocultamelo un poco Ponte el escudo, tío Te digo en serio Bueno, aquí me aparto, ¿no? Simplemente Me mueve No, por Dios A ver, reanímame, tío Rompe el escudo, hombre No te pongas en medio, no te pongas en medio, eh Voy a por ti No, tranquilo, tranquilo, espérate Ahí ya está Va, reanímanos, ya mismo Ponte el escudo cuando quieras Ponte el escudín Está, tío Tan difícil no era, por Dios Le hemos quitado el corazón negro Dios, MetaLite se ha quedado sin la máscara Tendrá que no un chino compraste Hay que decir que los bosses dependen mucho del tipo que tengas de ataque, ¿no? Sí Yo me sé uno que he estado muy hoy chetado Para que el CPU sea tu amigo Y nunca mueres Y ahí sale el corazón ¿Y eso? Estoy rizado ahí en medio En medio, eh Bueno En el planeta PUT También era un poco obvio Que iba a ponerse algo ahí Porque no había ningún nivel, ¿eh? No, porque estaba Había demasiado hueco Yo cuando entré ahí Digo, ahí tiene que aparecer algo Un agujero negro Algo Porque es que es demasiado obvio Que hay con Una esplanada muy vacía Bueno, a por más Dos fichas porque en ese nivel no había mucho Sí, hacemos otra Ya podemos utilizar a MetaLite Desde el palacio de los sueños Va dentro, ¿no? Han Bastión O sea, reventadlas Sí, MetaLite ha caído en el poder de las sombras La única esperanza es Kismi, ¿no? Sonic, por favor Aquí salen dos malos En la imagen Vamos a pegarles una paliza, ¿no? Puede ser Mira, aquí creo que aparece el que decía yo Que hay un Uno que puede ser amigo tuyo Que... Este, este, este Este es el que digo yo Pasa que no, pasa Hostia, este tope, tío O sea, ya hemos ganado, ¿eh? Mira, que le cargas todo, ¿sabes? La daña no la tengo, ¿sabes? Ah No, por ahora no Sí, mira, a ver, paso con esto, tío Y el ataque este de plasma Es bastante cutre, ¿no? Ahora que lo veo así Eh A mí no me ataques, ¿eh? Mira, te hago paso, ¿eh? Vamos, campeón Pudiendo volar infinito Creo que no hay problema Está demasiado OP este, ¿eh? A ver Y los ataques que te hagan Nos puedes bloquear O sea, además de ataque Bloquear Vamos abajo Genial Vamos, equipo Ese es el líder Una vez de lo niega A mí ni me lo saques, ¿eh? ¿Pagaron? Vale, a ver Genial Un gran equipo Llevas al chelado de turno Llevas al suficiente, ¿no? A ver Tío Que le he reventado Y me he equivocado de botón, ¿eh? Que lo sepas Ah, mierda Si te digo que Que todas las partidas que me he hecho en este nivel Me ha pasado lo mismo Me da hoy vida Muchas gracias, compañero Es un poco... Una pieza especial Es un poco obvio, ¿no? Está un poco fácil esa, la verdad No, hombre Hay gente que... Que no rompería todo, ¿no? No Pues que hagas todo esto Siempre lo... Porque me ha dado ese, ¿eh? Que si no, me reventaba Vale, sácame y dame vida Si coge todo es... Todo es el mío Te lo juro Si quieres... Reventarlo Coge todos los CPUs ese Vale, va Está muerto, tío Está muerto Sea quien sea Y a mí me recuerdo Quiero ser el boss Porque no me da igual Que irui, vas un poco sobrado, ¿eh? Vamos, equipo Que reventarle Ya me ha llegado Vale, a ver cuál es el boss El corazón negro Se ha ido Y nos cierran la puerta Dios Vale Dos hamsters Pony con dúo de defensores Vale Ponte aquí Y a reventarlos Por donde vengan Capito, como cae la raya No tiene nada que hacer Es que ha muerto uno, ¿no? Sí Tendría que haber saltado Vale, da igual Siento como baja la vida Ya ves Hemos sufrido mucho, ¿verdad? Tienes que darle corazón a estos Ahora Para que te abran Muy bien Voy entrando, ¿eh? Adiós Adiós Ya ves que yo y puedo volar Pero no puede salir por la puerta Me está vacilando el CPU ese Gracias, amigos De nada Qué penoso Ah, este recrase No, digo por los hamsters, tío Porque lo celebra ¿No es un amigo ahora? Son buena gente Sí Te apoyan por detrás Cuando pasas por la puerta, ¿no? Bueno, pues el siguiente vídeo Empezaremos por ahí Por el muro oriental Espero que os haya gustado este vídeo Y ya sabéis que podéis dejar like Si es así Que ayuda muchísimo con el canal Y suscribiros si no lo estáis Para perderos cuando salgan los próximos vídeos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós